Las mejores sensaciones, después de ganar un clásico siempre, en lo anímico viene muy bien y bueno, a encarar de la mejor manera el partido contra el Esportivo del Granado. Históricamente son y fueron un equipo difícil, que saben lo que quieren a lo que juegan. Bueno, va a ser un partido entretenido. La zona norte siempre fue muy dura, nosotros nos tocó una zona muy importante, con clubes, con mucha historia y bueno, lo tenemos que encarar de la mejor manera y creo que con la mayor concentración posible. Como grupo siempre estuvimos bien, sin duda en lo futbolístico nos va a levantar un poco. Es bueno encarar un partido, haber ganado el clásico y bueno, hacer las cosas buenas que se hicieron en el partido contra el Esportivo. Y está para muchas cosas, siendo consciente, teniendo los pies sobre la tierra, está para cosas importantes. Pero hay que ir partido a partido y bueno, y encararlo de la mejor manera. Pero bueno, hay posibilidades, hay que saberla agarrar, hay que saber pegarle a los equipos en los momentos justos y bueno, y hacer todo lo que hiciste en la primera fase, en esta fase y bueno, y así poder lograr el objetivo. La verdad que, bueno, hemos trabajado una semana muy linda, disfrutamos el triunfo del domingo, y bueno, eso es un plus que nos dio, y bueno, ahora esperar el domingo tenemos un encuentro muy decisivo contra un equipo muy fuerte, que ya lo hemos enfrentado, bueno, hay que salir a hacer lo que nosotros sabemos para poder traer unos tres puntos. Y sabemos que es un equipo duro, que bueno, que tiene gente, que tiene mucha experiencia, y bueno, que sabe jugar este tipo de torneo. Ya lo ha jugado, ya ha ascendido, bueno, después le tocó descender. Y bueno, el campeonato pasado ya lo hemos enfrentado, creo que en los playoff, tuvimos la suerte de dejarlo en el camino. Bueno, ahora hay que preparar estos días que nos quedan para poder ir allá y enfrentarlo de la mejor manera. Creo que el grupo es un club aparte, ¿no? Creo que Sarmiento viene desde hace dos años, que ha construido un grupo excelente, con grandes personas. Las personas que vienen se han acoplado muy bien. Eso es gran parte de lo que es el equipo de Sarmiento. Después, en los futbolísticos, sí, es un golpe anímico muy grande ganar el Clásico. Se da un golpe anímico importante para afrontar lo que viene. Nosotros vamos a ir por el ascenso, en nuestra mente está ascender. En cada uno de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, está en que Sarmiento el semestre que viene esté en la VN. Gracias. Gracias.